Bueno, está el columpio. ¡Sabes, está el columpio we! ¿Mayó? ¡Mayó? ¡Inca es komen! ¡Puede, pude, Delias! ¡Bienven, venven, venven! Ah buena soy yo primario, voy el combate columpio. ¡Bienven! ¡No tienes que mees! ¡Ahí estoy que bueno! La inmunidad ¿Cómo está viendo el fallo de navidad? ¡Fuck, no quito! ¡Oye nomás! Ahora Otra vez Hola, con un tío Me da con ellos No te has miedo, mija Este juez cuando te lo pago La recuerdo ahora Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches de encuadar Porque vas a quedarse en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando se ve Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Quiero ver Quiero ver Hoy te encuentras perdidas Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento No lloro porque te vas No lloro porque te quedo No lloro porque te quedo No es que tengas No es que tengas Te odio contigo Ni quiera desearte Ya es mala suerte Pero si pudiera decirlo Que en estos momentos Me llegan a muerte Me llegan a muerte Y a la vez Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ouuu Siyuuu Aïe Aïe Tamareno, tamareno para mujer que cambian todos los sentimientos, tamareno. ¡Eee, eee, eee ch beter. Yo le esquenceme un límite, Búlparismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!